¿Qué hacías aquel 12 de noviembre de 1997 cuando Telefuturo nacía? Estaba en el mercado de Bacton, como siempre recopilando datos, para enviárselo a la señora T. Paes. Porque ella recababa esos datos justamente para enviárselo a todos los amigos de la prensa. En 1997, era muy importante y constaba en los archivos del mercado de Bacton, donde yo era encargado de prensa en aquella oportunidad, se enviaba los medios de prensa y contaba un montón de datos importantes con respecto a la producción nacional, ya sea oleatinosas, cítricos, todo. Hoy día eso ya no se hace. Se terminó. Culminó aquella importante recolección de datos de producción y de precios de todo el país. Y en esa ocasión, en 1997, que es lo que te consultas, surgía un nuevo medio de comunicación, lo cual era una oportunidad importante y muy linda para que periodistas, colegas, camarógrafos, chuperes, todo personal, una cantidad de personal sean integrados a un medio de comunicación tan importante como este. Gracias. ¿Qué momentos lindos tenés de acuerdo en Telefuturo? En Telefuturo, recuerdo que mi productor Agustín Penovese había hecho alguna de las programaciones que estaba en Telefuturo en algún momento. Y fue muy lindo. ¿Qué reclamarías en la programación de hoy en día en Telefuturo? Hoy día casi no estoy siguiendo la televisión local de aire. No tengo la oportunidad. Más que solamente en el canal en donde estoy trabajando, que es en el canal. Y no estoy siguiendo mucho los canales de aire. Más que nada a la mañana, o a los noticieros, que tienen un sesgo de noticiero de radio. Se ha trasladado ese noticiero de radio al noticiero televisivo. O sea, hoy día vemos un noticiero de radio filmado, o sea, a live en canales de televisión. Que es lo que hizo muy bien Telefuturo en su momento, ya incorporando a hombres de radio y personas de radio a su noticiero como Oscar Acosta y María Teresa López. En cuanto a contenido, ¿qué hay que reclamar? Yo creo que ese es el techo de nuestra televisión. Porque no hay otra, no hay mucha creatividad, digamos, en el sentido de que se traen programas con franquicias, programas del extranjero. Y acá creo que no hay mucha creatividad en ese sentido. Los productores, la mayoría son extranjeros, salvo en mi canal que tenemos programas que son 100% nacional y que las productoras están haciendo un buen trabajo con respecto a esto. Un demasiado, muy buen trabajo en mi canal, que no es un canal de aire. ¿Y qué deseos le darías a Telefuturo al aproximarse su veintenario? Que me cuide.